¡Cuidado, Carlos! ¡Cuidado, Carlos! ¡Que nos matan, Carlos! ¡Que apas! ¡Se me ha quedado bugeado! ¡Rofiki! ¡Rofiki! ¡Tú eres un copala! ¡Un copala! ¿Una vida? ¡Ay! Cabernita, cabernita Tu, 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 tu Venga, vamos a ganar una última pa... Mejor trago así, ahora un poquito mejor... ¡Raje! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Es que desde que le invitan a Torneos Al Rekord se le ha subido la fama Desde que, desde que, no sé, desde que está tan fuerte No entiendo... Pero escúchame una cosa que te diga yo A ti, eh, luego recuérdamelo, pongo un Disco raro y te busco, ¿sabes? Algo te pires Claro... Es que morir es que tú eres Tío, ¿me pueden dejar en paz los de enfrente o son tontos? Del agua estaba, desde el agua, ¿muerto? Si le voy a agotar un dato, nananana Que ha llegado un aparato, que ha llegado un aparato Mira a este tío de aquí, mira a este tío de aquí No se enteran de nada Hola, hola Hola, me llamo Lola Lolita Y llegaron los aparatos Llegaron los aparatos ¡Pena aquí! ¡Pena aquí! ¡Caerle! ¡Caerle en la boca de la derecha! ¡Siii! ¡Madre mía! ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo vas a ser? ¡Mi perro subiso! Hostia, igual, pate Mira que te revientan, tú A ver... Pero si me han caído los dos a mí, ¿qué hago? Oye, Reku, ¿puedes hacer algo, tío? Hola, ¿se puede o no? Gracias, tío, gracias por hacer algo, tío Y participar en el equipo ¿Se puede o no? Cuando quieras reanimar lo haces algo, tío Me llegaron los aparatos ¿Puedes dejar de moveros? Y si no me estoy presion, eres tú ¡Mira! Que se me corta el res y se mete el caldo delante ¡Cuidao! ¡Que viene! ¡No! Me mata a mí, tío Es que eres tonto, tío Si mueres, te recuerdo Y si no mueres, también, venga Es que, tío, es que qué gracioso el Reku, tío No me voy a dar, tío, al TF4 Pero tú sabes que se corta el Uy, que hay gente arriba, tú, papi Píllate a la gente, sí, vete ¿Habéis visto la rateada que nos acaba de hacer Reku, chaval? Sí, se me ha querido reanimar para que toda la gente vea lo bueno Tú sabes, tú sabes Sí, estáis espectando una persona que nos ha vendido ¡Hostia, vete, vete, vete ¡Oh! ¡Que no viene, que no viene, que no viene! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Macho, muchas gracias a su vídeo! ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué vienen? Ese Es caña detrás, eh Sí, lo he visto, lo he visto, promesa Pero bueno, ese es un pangolins ¿Tú quieres que de calor al pangolín o qué? Tú quieres que de calor al pangolín o qué? Tú quieres que de calor al pangolín, mira ¡Uno, dos, tres! Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, pangolín Cuidado, pero queda bien Madre mía, eso es muy malo O sea, Reku, literalmente, literalmente podrían ser mi abuelo Bueno, mi abuelo no, que está muerto, pero ya me entiendes ¡Cuidado, Carlos! ¡Cuidado, Carlos! ¡Cuidado, Carlos! ¡Que nos matan, Carlos! ¡Que apas! ¡Se me ha quedado buggeado! ¡Rofiki! ¡Rofiki! ¡Tú eres un koala, un koala! ¡Buena! ¡Una vida! ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡Cuidado! Tienes unas bustezas tuyas, eh, Reku Sí, pero no puedo, porque tengo aquí a mi coleguita, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡It's riding again! ¡Es hora de bailar! ¡Turu, tu, turu! ¡Turu, tururu, tururu! ¡Viene ahí, Reku! ¡Viene ahí, Reku! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, Reku! ¡Viene jugada, Reku! ¡Pum! ¡Venga, hasta luego, papi! ¡Está lo bueno de la vuelta, primo! ¡It's Friday the game! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Que bailoteo, Carlos! ¡Fabila, que vienes, tío! ¡Que el body lo sabe! ¡Vamos, hombre, Fabila, tío! ¡Voy a levantaros! Voy a hacer marimonio nada, con lo cual ¡Ah, bueno, igual no puedo levantaros! Sí, con qué, madre... Bueno, sí, a ver, tiene... No, 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 estás muerto, tío Muy bien de vida, ¿no? Muy rico, estás muerto, guapo, te van a holdear Pero muy bien de vida, ¿no, Carla? ¿Tú quieres bailar o no? ¿Tú quieres bailar o no? ¿Tú quieres bailar o no? Madre mía, están muy empanados, eh, Reku Sí, sí, sí ¡Tú quieres bailar! ¡Toda la noche! ¡Baila, baila, bailando! ¡Ey! ¡Baila, baila, bailando! ¡Oh! Pero doy un consejo, Reku, si te curas en tormenta sigues perdiendo vida, ¿vale? Sí, un gran consejo, Carla Jejeje Calde, calde Gran... ¿Esto está abierto por algo en particular, tú? Sí, pa' tí, pa' tí Pa' tí ¡Oh! ¡Alotos people! ¡Alotos people! ¡Alotos people! No, estás loco, estás loco ¡Pam! ¡Pam! ¡Aquí se te acaba de pirar! ¡Aquí se te acaba de pirar, Reku! ¡Aquí se te ha pirado! ¡Papapapapapa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, chaval! ¡Que soy John Cena, brother! ¡Espabila, tete! Otro solo Chet, ¿te has dado cuenta que hemos muerto porque la gente era buena? Reku se ha quedado solo y el juego le ha puesto bots en la partida ¡Oh! ¡Ese literalmente es Vicente! ¡Míralo! ¡Míralo qué malo es! ¡Vicente! Tú eres el hermano del malo, ¿no? ¡Ese, Carla! El hermano del que juega mal El hermano del que juega mal Reku, esto es una tarjeta Iber, este sugo me está gustando, pero me duelen las piernas de estar tan sentado ¡Fly in again! Que no te... ¡Carlos! Creo que al intentar animar algo, ¿eh? O no He escuchado yo algo raro Viene gente volando, ¿eh? ¡Mira! Viene un pájaro por ahí, ¿eh? No es un pájaro, es un avión, ¿eh? Es un enemigo Estaría feo que me matasen ahora mismo, ¿eh? Estaría muy feo, Carlos, ¿eh? Estaría feo Vocera, tú La verdad es que estaría bastante, tío No hay una vocera, chavales ¿Cómo se me puede quitar rápido? ¿Me la robó? ¿La vocera? Pues creo que has echado telicón Pero, coña, un voz al barro... Para los perros sagradísimos no, pero para las personas pesadas sí, la verdad, ¿eh? El recuo, a ver si le ponen ya un voz al barro ¡Ay, boa! Sí, como diciendo No, no es un herpes Un herpes Un herpes... Pero si no salió... A ver, coño A mí nadie me salió un herpes, broma de mí Pura Como el marisco en mal estado, te lo tengo dicho Marisquete, malestar No, no, no Tengo cuando era más virgen que el aceite, como te has dicho antes Ah, que ahora no lo eres Ah, que ahora no lo eres O sea, sí, pero antes más, ¿sabes? Me refiero, ahora yo Tengo claro que Literalmente no puedo tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿sabes? Carlos Porque no me gusta, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Dice, cómo Dice, ¿cómo? Aceitito, tío Aceito, virgen ¡Spray, ten, aquí! ¡Chavales, chavales! Ahí va a pagar la radio Carlos, tío A pagar la radio tío No, 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 no Chavales, chavales Mira cómo baila el platano, mira ¡Pam! ¡Plátano bailando! ¡Lebron James! ¡Lebron James! ¡Tru, tru, 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 tru! nos fuimos de noche contando en los coches no me lo puedo creer chavales 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 me habéis troleado no soy un ninja si no mira no está si no me lo puedo creer menudo madre mía pero si eres literalmente la eres directamente el peor jugador de la calda detrás de caldo detrás de caldo detrás de caldo detrás cuidado ahora mismo estoy flipando con este jugador estoy flipando no no levanta que te levanta cuidado un cam es un cam es ahora vamos a la partida espectacular espectacular a bueno